Brevemente, lo que significa esta casa para Honduras. Bueno, esta es prácticamente la isla de la patria, que es precisamente el lugar donde nace el Estado de Honduras. Aquí fue donde se reunió el primer Congreso Constituyente en 1825 para declarar una nueva Constitución, la primera Constitución, elegida el primer día del Estado, y además para poder tener ya una nación. Por eso, revista característica muy importante el hecho de que este lugar haya sido seleccionado para presentar el nuevo guillete de 1925. Históricamente, ¿qué más detalles nos puede dar sobre esta casa que hoy luce bonita y espléndida? Bueno, nos parece que el Instituto de Antropología e Historia ha realizado una labor extrañable al mantener esta casa. Esta casa, que ya está prácticamente por cumplir 441 años de haber sido construida, representa una de las edificaciones más antiguas de Comayabó. Fue construida dos años antes de la primera catedral que tuvo Honduras, que fue la catedral de la Merced, la iglesia de la Merced, en 1550. O sea que si nos vamos a ver lo que tiene el valor esta casa, podemos remontarnos en los siglos a lo que es precisamente la grandeza de un poblado como Coyagua. Coyagua surge como población en 1537. Esta casa es de las primeras casas en el repartimiento que hizo el gobernador Don Francisco de Montego. Fue construida por un conquistador español, Don Francisco del Marco Santiconce, que era de los conquistadores de la plana de los malos pecados. Así es que esta casa tiene características muy especiales y además que aquí se instalan las primeras autoridades del Estado de Honduras. ¿Para usted particularmente qué representa? Representa además de un valor histórico, representa, a mi entender, un acierto por parte de San Juan Central al momento de presentar un nuevo billete. O sea que yo lo considero no solo por una denominación numismática, sino que una denominación histórica. ¿Siente que patrimonios como estos son muy valorados en Honduras por su población? Claro, porque sí, yo creo que Coyagua prácticamente tiene ese valor, lo mismo que gracias, en el departamento de Lempino. Tienen edificaciones muy antiguas, es la iglesia de la Merced, estas edificaciones como la casa de Don Alonso de Cáceres, que ahora es el Museo Castillo, es otra de las viejas casas de Coyagua, el colegio pridentino donde está el Museo Ecclesiático, la iglesia de San Francisco. Si se fijan aquí, hay historias, historias que debemos de conservar para poder también levantar la identidad nacional. Finalmente, este puede ser el preámbulo para que otros centros históricos también puedan... No, yo creo que esto que ha hecho el Banco Central debe ser montado por otras instituciones a mantener esa identidad. O sea que patria es construcción que deben de hacer los de hoy, recostándonos en el pasado y viendonos a que no. Gracias.